It's Maria who ran and he's sleeping the day again. Hola, María. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. María, ¿tienes un perro? Sí, tengo un perro. ¿Y tú? ¿Tienes un perro? No, no tengo un perro. ¿Tienes una tortuga? No, no tengo una tortuga. ¿Y tú? ¿Tienes una tortuga? Juan tiene una tortuga, pero no tengo una tortuga. Tengo diez gatos. ¿Y tú, Carlos? ¿Tienes gatos? ¿Diez gatos? ¡Adiós, María! ¡Adiós, Carlos!